el día telefónica saludo al arquitecto Omar Pérez, él es el director del sistema de agua potable de la ciudad de Oaxaca, Soapa, y le agradezco que tome eh esta conversación ¿Cómo le va director? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal Humberto? Muy buenas tardes. Gracias por tomar esta llamada y ¿Qué información tiene usted relacionada con el abasto de agua de la colonia Lindavista que generó un bloqueo que persiste hasta hace algunos minutos? Sí, mira, antes de nada, un saludo a todos los auditorios, ¿No? Pues tú sabes que ya estamos en fechas de cerrar este año, eh, prácticamente nosotros hemos venido diciendo tanto en la mañanera como en nuestros medios que estamos afectando algunos pozos precisamente porque con instrucciones del gobernador eh se está viendo la manera de prevenir lo que se decía que los mil veinticuatro sabemos sabemos bien que no llovió, eso nos ha afectado demasiado al organismo principalmente porque pues eso depende mucho de totalmente de la lluvia y pues en estos momentos estamos haciendo este afectaciones en algunos pozos, ¿Qué quiere decir eso? Que estamos sacando unos pozos en operación para dar el mantenimiento o rehabilitación en su caso. Este ya se está trabajando y ahí llevamos un gran porcentaje de avance, esperamos este la comprensión de la ciudadanía, pero pues estamos en estos momentos precisamente en esas rehabilitaciones. Ahora, ahora bien, eh, la manifestación, pues ahí en la colonia Linda Vista, pues este, de hecho, desde ayer se les está dando el suministro del agua, ayer por la tarde, me parece. Entonces, este, en estos momentos esto se les está sustituyendo. Eh, la verdad, desconozco, bueno, eh, vi, ahí estamos monitoreando el asunto y pues ellos se, que más que nada son conformidades que dicen que no les da el agua parejo, ¿No? Que no se les da el agua uniformemente. Nosotros aquí desde el FOAPA, nosotros estamos abiertos al diálogo, siempre hemos estado abiertos, la administración que encabezo desde desde el principio de año, hemos estado siempre al diálogo. Entonces, este, pues este, aquí se les hace la invitación, nosotros tenemos las puertas abiertas todos los días, hemos trabajado incansablemente para mantener este organismo operando, pues de alguna manera, pues yo los escucho, o sea, hemos atendido a más de trescientas cincuenta colonias en todo el año, colonias que a veces no tienen programada agenda, vienen, nosotros los recibimos, a veces por agenda no estoy, pero se les atiende, en ningún momento no 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 ha hecho esa falta de atención, este, me extraña la situación por el cual este, ahorita están haciendo ese ese bloqueo, pues al al final del día, ahorita se les está dando agua, le está llegando el agua, a lo mejor no con la presión que debería de ser, pero es por lo mismo que no tenemos este la suficiente cantidad de agua que debemos tener para que haga buena presión, pero pues estamos en estos términos, Inverto. Ahora, director, los vecinos reclaman la presencia del director de usted, o de funcionarios de SOAPA, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se que se rompió? ¿Qué que faltó o qué falló en la comunicación con los vecinos de esta zona? Este, mire, nosotros tenemos comunicación directamente con el presidente de Convive, de hecho ese es nuestro mecanismo, ¿no? O sea, nosotros tenemos aquí un una estructura en el cual la comunicación primero es con el presidente de Colonia, ya de ahí pues este tampoco podemos estar hablando con todos, pues porque si no se nos complicaría un poco más la situación, entonces el presidente baja la información y así sucesivamente, pues, ¿No? Le le informa a los vecinos. Este nosotros tenemos la comunicación constantemente con todos los presidentes, hay inconformidades, claro que siempre lo hay, hemos tratado de atender todos esos esos asuntos, les hacemos este ver la situación en el cual nosotros nos encontramos, cómo se encuentra el organismo, y pues este de alguna manera pues hemos llevado esta situación con el diálogo, ¿No? Primeramente con el diálogo, hay situaciones en el cual primero bloquean y después quieren el diálogo, pero pues, bueno, se les atiende de todas maneras, entonces, pues en estos momentos pues yo estoy en la disponibilidad también de poder tener esa práctica con ellos, o sea, no porque no pertenezcan también al convivio o sean este del comité, este no significa que no los voy a atender, y los vamos a atender, por supuesto. Por último, director, me preocupa, ya son dos manifestaciones que vemos o escuchamos en menos de setenta y dos horas por falta de agua en la ciudad, pero esta crisis apenas está comenzando, el periodo de estiaje del dos mil veinticuatro será, me parece, de lo más severo que hayamos alcanzado a registrar, podría ser histórico para los valles centrales, no solamente para la ciudad de Oaxaca, de tal forma que el gobierno estatal anunció una inversión adicional en el programa de inversiones del próximo año para hacer empresas, joyas, y desempolvar archivos para revivir el proyecto de paso ancho para traer agua a esta ciudad, pero mientras tanto, director, ¿qué ruta o qué tratamiento, qué tendría que decir usted a los vecinos de la ciudad de Oaxaca por esta prolongada y generalizada falta de agua que ha tenido la ciudad? Sí, mira, ahorita esto es temporal, y si no lo hacemos precisamente en esos momentos, nos va a alcanzar el estiaje dos mil veinticuatro, el el próximo año viene un poquito severo, ¿por qué? Porque la sequía prácticamente lo que no llovió en este año se va a representar en el próximo año que viene, entonces las acciones que estamos realizando más que nada es para prevenir lo que viene en el dos mil veinticuatro, y nos estamos preparando. A un lado a esto, también tenemos mesas de trabajo aquí en gobernación, en palacio, con instrucciones del gobernador, para tener ya temas este asuntos a corto plazo, medio plazo, largo plazo, claro que estamos en estas temáticas, no solo es la dependencia de COAPA, porque sabemos que este problema no solo es aquí a nivel local, es a nivel estatal, nacional, incluso internacional, pues la falta de agua es un problema que ha venido a consecuencia del cambio climático, entonces yo creo que esta parte pues este nos están apoyando otras dependencias en las que nos estamos sentando, y estamos sacando propuestas para que ya que tengan una mejor este propuesta a la ciudadanía que se le requiere la tanta la necesidad de esta situación. Bueno, pues estaremos atentos director, me parece que tenemos mucho de qué hablar en los próximos días, las próximas semanas o meses, relacionado con el manejo adecuado en medio de la crisis por agua en la Verda Antequera, estaremos en contacto. Sí, muchas gracias Humberto. Gracias, buen día. Vamos al pendiente, gracias. 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 Gracias.